9 y 30 de la noche, Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 0828 de hoy, martes 25 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo, están presentes nuestras autoridades. Y el número ganador para Julián Anoche es... 1, 3, 7, 8. Repito, el número ganador es 1378, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, de Yanira, número ganador 1378. Efectivamente, el número ganador es 1378, no olviden jugar legal. Feliz noche.